¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia, pare la música! Mi Tere y Marianito acaban de fijar la fecha de su matrimonio. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Familia con el Marianito el quiseisiembre! ¡Bravo! ¡Fiesta! 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 Yo pude ser feliz con ese hombre Yo pude ser feliz con ese hombre Yo puedo ser feliz con ese hombre Yo pude ser feliz con ese hombre Yo pude ser feliz con ese hombre